Buenos días a todos y a todas los que nos acompañáis hoy aquí. Antiguamente, los griegos tenían el ágora como espacio de encuentro, reflexión y debate. Para los socialistas, a lo largo de sus 143 años de historia, esos espacios de diálogo, encuentro y escucha activa a la ciudadanía han sido nuestras sedes y casas del pueblo. Y por eso, hoy es un día especial. Hoy, los socialistas viojano-alaveses inauguramos nuestra sede. Una sede que queremos que sirva, como he dicho antes, como un espacio abierto, un espacio de reflexión, de escucha activa e, igualmente, de atención a las demandas y sugerencias de nuestros vecinos y vecinas de todos los municipios que componen Roja-la-Besa. Y, además de eso, como baluarte de la defensa de las políticas socialistas. Y siendo hoy un día tan especial, no me quiero olvidar de que si hoy estamos aquí es gracias al trabajo, compromiso, esfuerzo y lucha de nuestros compañeros y compañeras más veteranos. Sin vosotros, esto hoy no sería posible. Así que, una vez más, os damos las gracias. Y si algo ha caracterizado a los socialistas es que nuestras sedes y casas del pueblo siempre han estado abiertas a la ciudadanía y militancia. Y cuando digo siempre, es siempre. Incluso en los momentos más difíciles en los que la democracia y la libertad han estado en juego. Incluso en esos momentos, los socialistas siempre hemos defendido y defenderemos un país plural, diverso y libre. Finalmente, quiero agradecer la presencia hoy aquí de Cristina González, secretaria general de los socialistas alaveses, de nuestro secretario general de los socialistas vascos, Eneco Andueza, e igualmente la presencia de Santos Serrán, secretario de Organización del PSOE, y de los compañeros que nos acompañáis hoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Os dejo con nuestra secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González. Bueno, Egunon, buenos días, compañeros, compañeras, amigas, amigos. Hoy la política actual está inmersa en retos, está inmersa en incertidumbres y también en conflictos de gran envergadura. Retos como el cambio climático, como la transición energética, como la evolución demográfica, incertidumbres, como la incertidumbre económica y también la incertidumbre sobre nuestra salud y conflictos, como la invasión de Rusia a Ucrania, las migraciones, las relaciones internacionales y la seguridad. La historia de la humanidad siempre ha estado plagada de estos tres elementos, tanto los retos, como las incertidumbres, como los conflictos. Y a la vez, todos estos problemas conforman oportunidades que los socialistas siempre estamos dispuestos a encarar y superar con perspectiva de libertad, de progreso y de solidaridad. Nacimos para eso, para organizar a la mayoría social, para conquistar espacios de igualdad, de bienestar y de justicia social. Los socialistas nacimos para garantizar la educación pública, el derecho a la salud, las mejores condiciones de trabajo, el acceso a la cultura, un reparto más justo de la riqueza, para ser dueños de nuestro futuro, para avanzar en la convivencia, para apostar por los objetivos sociales, conseguirlos con el acompañamiento ciudadano y convertirlos en derechos, en derechos constitucionales y en derechos regulados por las diferentes leyes. El Partido Socialista es un partido de clara vocación institucional, preparado siempre para confrontar y para ganar a quienes propagan el sectarismo, el autoritarismo, los recortes sociales, las políticas del sálvese quien pueda, las manifestaciones de odio, los populismos y los nacionalismos que persiguen la superioridad de sus componentes, a quienes consideran privilegios y llaman mantenidos a las personas que acuden y acceden a las políticas sociales, a todos los que no quieren leyes ni derechos ni políticas inclusivas porque su opción es solo la de acumular poder para después disponerlo arbitrariamente. Si algo tiene el socialismo es su tesón, su constancia, su firmeza para ensanchar y defender y proteger sociedades abiertas, plurales, de convivencia, en paz, con derechos y con garantías. Nuestra determinación de actuar como servidores públicos, además de ser inquebrantable, la renovamos día a día, cada día, y cuantos más peligros afloran, mayor es y cabe nuestro compromiso. Un compromiso que hoy en la Guardia cuenta con dos nombres propios que quiero resaltar. Por una parte, Jayone Coca, nuestra concejal en el ayuntamiento, y también de Arex Vallejo, nuestro secretario general en Rioja, Alavesa, y que va a estar al frente de esta sede socialista que inauguraremos a continuación y al que todos estáis invitados a la visita. Un compromiso que se extiende en la Guardia con compañeros y compañeras que trabajan a diario para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y de sus vecinas. Un compromiso que hoy en la Guardia dispone de una herramienta más para el trabajo político, con una sede nueva, con una ubicación creo que inmejorable en la plaza del ayuntamiento, que va a ser una puerta abierta a ideas, a propuestas, al fortalecimiento y el crecimiento del socialismo como mejor opción política para la defensa y el avance de los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Rioja, Alavesa, es mucho más que un conjunto de municipios, que una cuadrilla, Alavesa. Es un espacio natural muy singular. Es un espacio con un producto que destaca, con una industria puntera, con su uva, con su vino, con esas bodegas y ese saber hacer de sus gentes, que está protegido y embellecido por la Sierra Cantabria y también por el río Ebro. Y por eso actúa en el mundo, divulgando y acercando Rioja, Alavesa y Álava y Euskadi y España a todo el conjunto de la humanidad. Con ese sello de progreso que desplegamos desde nuestras responsabilidades de gobierno, en el gobierno vasco, con la mejora de la renta de garantía de ingresos, con el aumento de la política social de vivienda, con especial atención a los jóvenes, con la promoción del comercio y el turismo, y también con el trabajo que desarrollamos en la diputación, aumentando la financiación que llega a los ayuntamientos con políticas activas de empleo, con la puesta a punto, por qué no decirlo, de una joya que tenéis en la Guardia, que es el Belén articulado de la época medieval, con ayudas al tejido asociativo y a las actividades culturales y turísticas, con la mejora del transporte público, con la defensa de los vinos de Rioja, Alavesa, su producción y su comercialización. Y también en la Guardia trabajamos proponiendo alternativas para mejorar la travesía, para aumentar las plazas de parking, para construir un centro de salud, para que los idiomas oficiales no lleven al enfrentamiento, sino que sean y constituyan una mayor riqueza cultural. Y todo esto con el sello de progreso en colaboración con la Unión Europea, que nos permite contar con el mayor crecimiento económico de Europa y con una recuperación justa para todos. Todas estas tareas requieren de la mejor organización y para ello hoy damos un paso más en Rioja, Alavesa y en la Guardia. Como siempre, con la mejor compañía de todos vosotros y vosotras y con nuestro secretario general, que quiero agradecer su compañía, en Eko Andueza, con quien os dejo. Muchas gracias. Gracias. Agradecimientos a todos nosotros y a todas nosotras por estar aquí acompañando a los socialistas vascos. Sabes que esta es tu casa, que siempre ha sido tu casa, que siempre lo será, que eres uno de los nuestros, así lo sentimos, que eres un socialista vasco más y por eso, sin duda, es un gusto tenerte hoy aquí entre nosotros. Y además, tu visita, querido secretario de Organización, coincide en un momento muy especial, porque en las próximas fechas, la semana que viene, se cumplen seis meses desde que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, celebrara su noveno congreso. Seis meses desde que esta nueva ejecutiva echara a andar. Y la verdad es que ha sido un tiempo frenético. No ha sido un tiempo fácil, un tiempo, desde luego, condicionado por la pandemia y condicionado también, por desgracia, por la guerra de Ucrania. Pero también ha estado condicionado por una voluntad decidida, como decía el lema de aquel congreso en el que tú también estuviste, de darnos un nuevo comienzo, de abrir un nuevo tiempo en el socialismo vasco. Con nuevas personas, con nuevas energías, con nuevos desafíos, con nuevas palabras también y políticas para hacer frente precisamente a esos desafíos. Y creo, honestamente, que así está siendo. En el escaso tiempo que llevamos en marcha, y a pesar de que hemos tenido no pocos incendios que solventar, nos hemos empeñado principalmente en una cosa, en patear Euskadi, en recorrerla de cabo a rabo, en estar con los compañeros y compañeras, para estar también con los agentes sociales, para estar con organizaciones, para estar con instituciones, para estar con empresas, con movimientos sociales. ¿Para qué? Para ponerle el termómetro al país. Pero también para ponerle el termómetro a nuestro partido, que después de dos largos años de pandemia necesitaba también darse un nuevo comienzo, retomar la vida interna y, por supuesto, retomar algo tan fundamental como es el contacto con los compañeros y con las compañeras. Hoy abrimos una nueva Casa del Pueblo. Y eso, desde luego, siempre es un motivo de satisfacción. Pero esta se suma también a otras inauguraciones que ya hemos celebrado y alguna otra que precisamente este fin de semana vamos a realizar. Y la verdad es que es un gusto, es un motivo de alegría, porque eso sin duda significa que tenemos un partido activo, un partido fuerte, un partido con dinamismo, un partido con compromiso que quiere seguir trabajando por sus pueblos, por sus ciudades, por su tierra. Y es lo que estamos haciendo, es a lo que estamos dedicando todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo. Es lo que se está haciendo también desde España a través de esa Comisión Ejecutiva Federal de la que formas parte, Santos. Con unos gobiernos alineados, con unos gobiernos coordinados, con unos gobiernos que trabajan desde el compromiso y también desde la colaboración y desde la cogobernanza. Lo estamos haciendo aquí en Euskadi, lo estamos haciendo en España. Y sobre todo lo estamos haciendo con una clara vocación transformadora y una clara orientación progresista. Y eso se demuestra en los hechos, en las políticas, teniendo ya efectos en el día a día de la gente, de las personas. Dicen los teóricos que la economía sirve principalmente para una cosa, para cambiar la vida de las personas, para cambiar sus condiciones de vida y sobre todo, añado, para mejorarlas. Pues si seguimos esa máxima, tenemos dos cosas muy claras. Podemos concluir que las políticas neoliberales que hicieron frente a la crisis del 2008 no hicieron precisamente eso. Hicieron todo lo contrario. Y si atendemos a lo que hizo Europa, tenemos una muestra muy clara de que eso fue así, objetivamente. Y tenemos una segunda cosa que también la tenemos muy clara. Precisamente, ahora mismo, está ocurriendo todo lo contrario a lo que ocurrió en aquel año 2008. Que las políticas socialdemócratas, a día de hoy, en 2020, sí están respondiendo a lo que verdaderamente necesita este momento. Sí están atendiendo a lo que dice esa premisa de para qué sirve la economía. Lo estamos haciendo en España y lo estamos haciendo también en Euskadi. Porque la diferencia al respecto de lo que ocurrió hace una década, en Europa tenemos a día de hoy una receta, que es la receta socialdemócrata, y sobre todo tenemos una cosa de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Tenemos un presidente del Gobierno en este país que se llama Pedro Sánchez, que está liderando las políticas europeas. Y eso, precisamente, es lo que está provocando que a día de hoy podamos decir que las personas tienen mejor calidad de vida que la que tenían en 2008. Que tenemos políticas sin precedentes, que tenemos políticas innovadoras, lideradas por los socialistas españoles, lideradas por el Partido Socialista Obrero Español, que pretenden, en cantidad y también en su orientación, que lleguen al tejido productivo, pero también que lleguen directamente a las personas. Y eso se está notando. También aquí, en la Rioja Alavesa, también aquí, en esas ayudas económicas que están percibiendo las bodegas, un sector económico tan importante, pero algo más importante todavía. Lo están notando los agricultores y las agricultoras, los viticultores de esta tierra. Ya son 819 millones de euros los que han llegado desde Europa a Euskadi. Y en las próximas semanas llegarán más. Y lo estamos haciendo también gracias a políticas de empleo, que son valientes, que son efectivas, que están lideradas por ese partido que es el nuestro y, como decía, ese partido que está liderando las nuevas recetas que tienen que hacer frente a una situación tan delicada como esta. Porque, mirad, la reforma laboral impulsada por este Gobierno está siendo, y no tengo la más mínima duda, clave para la creación de puestos de trabajo. Pero, sobre todo, para que esos puestos de trabajo sean estables y sean puestos de trabajo de calidad. Solo en abril, 1.500 parados menos y récord histórico de la contratación indefinida en Euskadi. Que nos expliquen ahora el PNV y EH Bildu por qué votaron en contra de aquella reforma laboral. Que nos expliquen ahora EH Bildu y el PNV qué tenía de malo esta reforma laboral. Que nos expliquen EH Bildu y el PNV por qué quisieron sumar los votos al Partido Popular y a Vox. Por qué quisieron hacerles el caldo gordis, sobre todo. Que nos expliquen qué tal va su digestión porque, a la vista de los datos, me da la sensación que está siendo tremendamente pesada. Y es que, compañeros y compañeras, nos hemos empeñado muchas veces en decir esto y no nos vamos a cansar de decirlo. No es lo mismo que gobierne la izquierda o que gobierne la derecha. No es lo mismo los gobiernos liderados por el Partido Socialista que los gobiernos liderados por otros partidos. No es lo mismo que los socialistas estemos en los gobiernos o que estemos fuera de ellos. No es lo mismo en España y no es lo mismo en Euskadi. Y esto es algo que tiene que tener muy claro la ciudadanía vasca y la ciudadanía española. Y, precisamente, ayer lo hablábamos. Hablábamos de esto en el Parlamento Vasco. ¿Verdad, Charlie? A algunos se les llena la boca hablando de cordones sanitarios y de parar a la ultraderecha. Se les llena la boca y están constantemente hablando de eso. Pero, a la hora de la verdad, ¿qué hacen? Coquetear con ella para hacer daño al Gobierno de España. Los socialistas, en cambio, estamos en algo muy diferente. Los socialistas estamos fuera de ese ruido. Con los objetivos claros y con la mirada puesta en el futuro y en dar soluciones a las personas. Nosotros combatimos día a día a la derecha y a la ultraderecha. Nosotros lo hacemos. Y lo hacemos de verdad. Porque no lo hacemos con palabras. Nosotros lo hacemos con hechos. Con políticas. Con una agenda social. Con una agenda transformadora. Que tiene efectos directos en el bienestar de la ciudadanía y, principalmente, en las personas que más lo necesitan. Nosotros combatimos día a día la amenaza que supone el Partido Popular y Vox para este país. ¿Y sabéis cómo lo hacemos? Mejorando la vida de la gente. Con los fondos europeos. Con la reforma laboral. Con la reforma de la RGI que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Gobierno Vasco. Con el techo del precio de gas que hoy ha aprobado el Gobierno de España. Con la bonificación al precio de la gasolina. Con las leyes de viviendas en Euskadi y en España. Con la subida de las pensiones. Con los ERTE. Con el ingreso mínimo vital. Solucionando la vida a la gente. Atendiendo a sus problemas reales. Esto no va de echar cuentas semana tras semana de qué hacer o qué decir para hacer daño y socavar la imagen del Gobierno. Esto va de utilizar tus votos para ser útil para la ciudadanía. Para solucionar sus problemas. Para ser útil de verdad. Y no para alimentar a la derecha y a la extrema derecha especulando y haciendo ruido constantemente. Y hoy por hoy lo podemos decir. Hoy por hoy la herramienta más útil. No hay nada más eficiente. Más social. Más palpable. Más contrastable. que las políticas que los socialistas estamos desarrollando en todos los gobiernos y por las que vamos a seguir peleando día a día en cada institución, en cada ayuntamiento y en cada gobierno. Horrela da ultraescuñari egin behar zayón política. Horri da ekintzekin politikiekin egin behar duguna. Jendearen bizitza obetu. Horretarako balio dute Europako funtzak, lanerreforma, etxe bizitza legeak, erteak, ingreso minimo bitala. Jendearen bizitza obetzeko, erritarren benetako arazoi aurre egiteko. Sosialistek gobernuetan egiten ditugun politika dira, erritarrak eta amenere Euskadin barne gaur duten babezik garrantzitsuena. Eta videorretan jarraituko degu orain eta beti erakunde gustietan. Es compañeros y compañeras para lo que estamos aquí. Es compañeros y compañeras para lo que nos quiere la gente. Esa es la razón principal de nuestra lucha. Mejorar la vida de la gente. Ofrecer soluciones. Aquí, en la Rioja la Besa, en Euskadi, en el conjunto de España y también en Europa. De la mano de los que quieran sumarse a la iniciativa y al liderazgo de los socialistas, de Pedro Sánchez y de un partido en el que tiene a uno de sus principales activos, a nuestro compañero y amigo Santos Cerdán. Con él os dejo. Jerkasko. Egunon, buenos días. Gracias Eneco, gracias Cristina, gracias Aretz por la invitación y también gracias Jaione, que sé que nos representas muy bien aquí en el ayuntamiento. Mira, venir aquí a inaugurar una casa del pueblo es lo mejor que le puede pasar a un socialista y más a un secretario de la organización federal. Y venir a esta tierra de buen vino y de un paisaje y un pueblo pues que no hay ninguna duda de que es un pueblo precioso, pues bueno, es todo un orgullo para mí como secretario de la organización venir aquí a inaugurarla. Mirad, como bien decía Eneco, nunca ha sido fácil ser socialista y bien lo sabéis aquí los socialistas vascos, nunca ha sido fácil porque nunca ha sido fácil para quien quiere cambiar y mejorar las cosas y ese es el objetivo de un partido como el nuestro. Yo, donde voy, me gusta reivindicarme como militante orgulloso de pertenecer a un partido como es el Partido Socialista Obrero Español. De los 143 años de historia que tenemos, del legado histórico y también del legado presente, nos encontramos en un momento de un interés mediático como el apoyo al Partido Popular por los intereses mediáticos, de generar crispación, de generar mal ambiente, de generar bronca, de la antipolítica y nosotros como socialistas tenemos que defender la política y lo defendemos con hechos y demostramos que la política importa y esos hechos en nuestra agenda presente, la agenda del Gobierno de España. Como bien decía el secretario general de Eneco, con los ERTE que salvaron miles y miles de empleos y empresas, con el ingreso un niño vital que es esencial para luchar contra la pobreza infantil, con la ley de eutanasia, una deuda histórica con muchas asociaciones y colectivos que estaban luchando, con la revalorización de las pensiones aprobado por ley, con los fondos europeos que van a servir para cambiar el modelo productivo de este país, con el bono de alquiler a los jóvenes 250 euros al mes, con el bono cultural 400 euros al año, con la reforma laboral en Eneco, como bien decías, reforma laboral, que dirán aquellos que votaron en contra, también como PNV, EH, Bildu. Quiero recordarles, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, más de 20 millones de afiliados a la seguridad social y dos, perdona, uno de cada dos contratos, contrato indefinido, cuando antes era uno de cada diez. Esa es la grandeza de un partido que trabaja por y para los ciudadanos de su país. Podríamos seguir también con la ley de ganada alimentaria, que es una demanda, era una demanda histórica de agricultores y ganaderos de este país, para que puedan trabajar en la tierra, puedan trabajar la agricultura, puedan trabajar la ganadería sin ir a pérdidas y vendan sus productos con precios justos. Recientemente, el teléfono 024 para luchar contra el suicidio, importantísimo, también, y el decreto de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Un decreto donde, quiero recordarlo, se bajaba 20 céntimos el litro de gasolina, donde se le daba 1.250 euros a cada camionero que tenga un camión en propiedad, donde se les daba 680 millones de euros a los agricultores, 68 millones de euros a los pescadores. A todo esto, la derecha de este país votó no. A todo esto. Y todo esto que he contado son los hechos del Partido Socialista. Estos y muchos más, como hoy mismo en el Consejo de Ministros que ha aprobado, pues, a excepción ibérica para controlar los precios de la electricidad, limitando el tope del gas. Aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Y todo esto se ha hecho en un contexto dificilísimo, con una pandemia, un volcán, una guerra. Y hay que ver cómo nos enfrentamos nosotros y cómo se han enfrentado otros a las crisis. Por eso digo que la política importa. La política importa. ¿Alguien pretende que con estos hechos nosotros, como socialistas, bajemos la cabeza? ¿De verdad? Tenemos un legado que no podemos permitirnos estar callados si nos salía a la calle y defender como tenemos que defender al Gobierno de España y nuestros hechos. Mirad, juegan al ruido y a la desinformación. Ruido y al odio también para tapar la gestión de este Gobierno. Esa es la desgracia que tenemos con esta oposición la más desleal que ha habido en la historia. Y amenazan la convivencia entre españoles. La amenazan. Pero es que lo peor de todo es que lo saben y lo están alentando. Juegan a eso, juegan a esa crispación. No podemos caer en ese clima que nos quieren meter la derecha y sus poderes mediáticos y es un clima que nosotros como socialistas hemos luchado infinidad de veces, infinidad de veces. ¿Recordáis a un tal Rivera que existía una vez en política cuando todos los lunes aparecía como que iba a ser el nuevo presidente del Gobierno de España? No sé dónde está. ¿Recordáis el famoso sorpaso que nos iba a dar Unidas Podemos al Partido Socialista? Y nunca se dio. ¿Pero sabéis por qué no se diéramos a las circunstancias? Porque estáis detrás vosotros, la militancia de este partido. Porque tenemos un gran partido y tenemos representación en toda España. Y eso es lo que permite mantenernos en unos resultados buenos, excelentes y lo que nos permite seguir trabajando y luchar por los ciudadanos de este país. porque somos el PSOE. Y somos el PSOE y tenemos un Gobierno que es transparente, que denuncia las irregularidades, las lleva a la justicia, no como otros. Y el Gobierno, pues evidentemente, con este caso que ha habido de escuchas del teléfono del presidente, de los ministros, la ministra de Defensa, el ministro de Interior, pues lo que ha hecho es tomar decisiones, denunciarlo, ir a la justicia y como somos transparentes lo informamos a los ciudadanos eleccionarios de este país. Otros no hubieran hecho eso. Pero si imagináis que no lo hacemos, ¿qué nos dirían? Yo creo que somos un ejemplo de transparencia no solo en España sino en el europeo. Porque enfrente lo que tenemos es un Partido Popular que está claro que incumple la ley, le gusta incumplir la ley, que haya la corrupción y de un partido que incumple la ley y que haya la corrupción no podemos esperar más que ruido y mentiras. Lo estamos demostrando, lo están demostrando día a día. Gobernar demostraron que no sabían gobernar y ahora que han puesto un nuevo líder, un nuevo presidente al frente del Partido Popular, un tal Feijo, yo me gusta llamarle el moderado Feijo, el falso moderado Feijo, más que moderado, porque sí que hay un interés por parte de los medios de comunicación de ponerlo como un nombre que es dialogante, que se puede hablar con él y yo, como antes he contado los hechos de este gobierno, voy a contar los hechos en los pocos días que lleva Feijo al frente del Partido Popular. Empezando por su pecado original, él llega a la presidencia del PP tapando la corrupción, en un acuerdo con Moreno Bonilla y con Ayuso para decir, echamos a Casado por denunciar la corrupción y me quedo yo al frente y tapamos la corrupción, como el gran padrino de la mafia. Eso es el pecado original de Feijo. Después, pacta el gobierno de Castilla y León con la ultraderecha, mercadeando con las mujeres, que nadie se olvide, mercadeando con las mujeres. Sigue incumpliendo la Constitución porque sigue sin apoyar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sigue incumpliendo la Constitución. No apoya el decreto de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra. No lo apoya. He enumerado antes qué significaba ese decreto. Luego, tiene frases muy espléndidas en las que dice que el que más tiene es porque trabaja más o pone de ejemplo Ayuso porque, estando enferma, pues no cogió la baja y fue a trabajar. No sé si se está pidiendo que la gente tampoco puede coger la baja por enfermedad. ¿Alguien cree que con esta hoja de ruta de Feijó alguien pretende decirme que es moderado? ¿De verdad? Esta es la moderación de la derecha este es el moderado Feijó más bien un falso moderado como venía a decir. La mejor definición de Feijó yo creo que es llamarle Rajoy con una gran diferencia. A Rajoy lo tuvimos que echar del gobierno por la corrupción consumada del Partido Popular y Feijó vino a taparla. Esa es la diferencia de unos y otros. Feijó no preside un partido político. No es un partido político. Yo creo que el Partido Popular es un lobby de intereses y lo están demostrando conjuntamente con muchos medios de comunicación. No es un partido político. Su único propósito hoy en día es generar inestabilidad en este país y ir hablando y seguir hablando mal de este país identificándose como un populista incendiario además. Ese es Feijó. El otro día decía que comprometemos el gobierno de España compromete la imagen de España. Hombre, que esto lo diga alguien que preside un partido que roba cuando está en el gobierno miente en la oposición y no cumple con la Constitución pues la verdad que cuesta escucharlo de alguien como él. Yo creo que como decía el otro día un compañero la dignidad del Partido Popular cabe en una cocina concretamente en una kitchen y ha demostrado que a Feijó evidentemente le viene muy grande España. El falso moderado Feijó que es el que pide bajar impuestos cuando está en la oposición se olvida de lo que ha hecho el Partido Popular cuando está en el gobierno. Subió más de 50 impuestos crearon impuestos nuevos y quiero recordar bajar impuestos significa recortes. Antes les pedíamos que nos dijeran qué iban a recortar para bajar impuestos. Nos lo han dicho nos lo han dicho en Madrid 6.000 sanitarios a la calle en Andalucía 8.000 sanitarios a la calle con una diferencia muy grande de un gobierno socialista como es el que está al frente Emiliano Page en Castilla-La Mancha donde saca 2.400 plazas de sanitarios o posiciones para 2.400 una diferencia de cómo actuamos unos y cómo actúan otros. Yo creo que nos dijo en esos 12 puntos que le pasó el presidente del gobierno a Feijó y la respuesta de Feijó de cuál era su propuesta estrella de cara a esa bajada de impuestos. Y lo tenía por escrito luego han reculado y están diciendo que no pero por escrito decía que iban a recortar las pensiones. Pueden estar tranquilos los pensionistas de este país que con un gobierno socialista y además aprobado por ley las pensiones se revalorizarán año a año. Esa era la propuesta estrella de Feijó bajar las pensiones porque no creen no creen en lo público lo demostró siendo presidente de la Junta de Galicia. Siendo presidente de la Junta cuando llegó había un proyecto en un hospital en Vigo donde les iba a costar a los gallegos y gallegas 450 millones de euros a pagar en 15 años. Llega a Feijó cambia el modelo va a un modelo en el que mete a unas empresas para gestionarlo y lo que les iba a costar 450 en 15 años les pasa a costar a los gallegos 1.432 millones de euros en 20 años. Esto es lo que cree Feijó y el Partido Popular en lo público. Y mirar otro de los avances de Feijó el pacto con la ultraderecha. Pero os quiero decir compañeros y compañeras que no vale para luchar contra el extremismo de la ultraderecha no vale decir que viene la ultraderecha. Tenemos que decir quiénes son a por qué vienen y qué derechos nos quieren quitar. No creen en la igualdad maltratan a la mujer no creen en ella no creen en el cambio climático no creen en los medios de comunicación no creen en los partidos políticos no creen en las comunidades autónomas no creen en Europa no creen en las pensiones públicas de las cuales dicen que es insostenible no creen en el sistema sanitario de salud el cual dicen que es un lastre para este país. Esta es la agenda de Vox y esto es lo que tenemos que decir. Y luego vienen diciendo que defienden al mundo rural estos que se visten de señorito un día para salir de una manifestación y dicen defender al mundo rural y votan en contra de la ley de cadena alimentaria que es la de defender el precio justo para los agricultores votan en contra del decreto de ayudas donde se llevan 680 millones de euros los agricultores y estos vienen a decir que defienden el campo que va la señora Olona a Francia se saca una foto con Le Pen y Le Pen dice que los productos agrícolas españoles no pasen la frontera eso no es defender el campo defender el campo es lo que hace el gobierno de España con la respuesta en el boletín oficial del Estado eso sí es defender el gobierno por lo tanto compañeros y compañeras tenemos tarea nos toca defender nuestros valores como siempre hemos hecho nos toca defenderlos nos toca defender la democracia que pensamos que había llegado aquí para quedarse para siempre pero la democracia hay que defenderla día a día y lo que os pido es que proyectemos ese orgullo de pertenencia de pertenencia a un gran partido como es el Partido Socialista Obrero Español no nos dejemos arrinconar por la presión mediática salgamos a la calle y defendamos lo que siempre hemos defendido la igualdad muchas gracias compañeros y compañeras aplausos 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 Gracias por ver el video.